Ese día me había sucedido un hecho extraño, del que tengo varios testigos, en una tienda de fotos de Noya. Había terminado el libro el día de Nochebuena y salí hacia Noya para ver un diablo en una columna de la iglesia de San Martín similar a una figura con dos chivas de moraime. Pero la cámara de fotos digital me sacaba rayas en la pantalla. No mostraba las imágenes que quería tomar a las que apuntaba. Yo disparaba al tuntún por ver que salía, pero conseguía solo líneas de colores y bolas pardas. Pensé que había perdido el viaje y volviendo al coche di con una tienda de fotos, Shogaina, y consulté con el dueño por el problema de mi canon. No le encontró solución, le cambió la tarjeta y nada, algo chungo. En fin, no podía retratar de nuevo en el día mágico de Navidad, y por puro recreo de mis sentidos alocurosaba los monstruos de Noya y las lápidas gremiales de Padrón. Mi siguiente punto en el orden del día. Regresé a mi tierra para dejar la cámara en manos de un técnico, pero al llegar al medio del camino cual Dante, al cruce de Pereira. En Santa Comba, pulsé por probar sin querer el botón de la cámara. Estaba perfecta, se iluminó, sonó su musiquita, y en la pantalla apareció el volante de mi coche, como nueva. Estaba claro que los monstruos de Noya no querían dejarse retratar en fecha tan señalada. Pegué un volantazo y seguía hacia Padrón. En media hora iba a oscurecer y no daba tiempo al asunto de la villa de Noé. Al inicio de mi obra, a la sombra del árbol de Don Camilo en Iria Flavia, recordé una conversación ante el roble centenario que se venera en Santiago de Cereixo, en mi ría de camariñas, con mis amigos madrileños Juan, Ana, Carmen, en Bea, Mateo y Candela. Ellos me hablaban del código da Vinci y yo les comenté algo sobre el tímpano de la última cena del monasterio de Moraime, en Muxía, en donde aparece un apóstol Juan como un niño, y los apóstoles señalando a Cristo o a Pedro en plan acusatorio. La última cena es un motivo poco frecuente en el románico gallego. Se ve en algún capitel, pero no de forma tan clara y principal. Sin embargo, esa puerta estuvo oculta hasta 1975. Había una tradición en tierras cátaras que hablaba de la arribada al sur de Francia de Juan y la Magdalena, que no era una prostituta ni mucho menos, sino una mujer noble, no judía y culta. Tradición que afirmaba una descendencia real, con la Magdalena embarazada de Cristo. Eran depositarios del mensaje secreto del Mesías, los dos discípulos de Cristo. El artista de Moraime llegó de las cátaras en donde vivió sus últimos días el pintor Leonardo, aficionado al ocultismo, filósofo de los de Platón más que cristiano al modo. Pero de ello hablaré cuando llegue la hora. Al Juan de Moraime lo llaman Oneno, el niño. El hijo secreto, el descendiente del linaje real. El origen, la mano maestra, se presta a cualquier interpretación. Es una rica amalgama, como todo cuanto vamos a pisar en este camino iniciático, varias veces milenario. La leyenda de los milagros de Santiago llegó hasta aquí, en donde se celebra la multitudinaria romería de santiagueño do monte el 8 de septiembre, las vísperas de las fiestas de musía. El apóstol se retiró a orar en una ermita situada en lo alto de un monte, sobre un castro, perseguido por los paganos, logró ir montado en un buey que no pudo subir por lo escarpado del castro. El apóstol se bajó y subió por las rocas, pero viéndose alcanzado por sus perseguidores, tocó el promontorio con su báculo, encomendándose a Dios. Las piedras se abrieron y Santiago se escondió en una cavidad. Los perseguidores quisieron huir atemorizados, pero el apóstol tocó nuevamente la tierra con su bastón y al instante quedaron convertidos en rocas del montículo. En lo alto del peñasco se colocó un cruceiro y la imagen del apóstol, el santiagueño. En la noche de San Juan los petrificados cobran vida y danzan hasta el amanecer. Hay leyendas similares o parientes en Irlanda y Gales. En la crónica de la traslación los discípulos atan con cabos la barca que trae el cuerpo del apóstol a un padrón, el que se muestra en el templo. El topónimo de la villa puede venir de uno de estos marcos, de tradición gallega y lusa, como el Padreiro, que delimita el espacio sagrado en San Salvador de Padreiro, Santa Comba, o el padrón cristianizado con una cruz que deslinda las aldeas de Padreiro de Abasio y Padreiro de Arriba, en Vimianzo. Compadroes, compadroes, balizaban su ruta a las especies los portugueses, en cuyas naos trabajaban muchos marinos gallegos, de Noya y de la Ría Padronesa. Es el Pazen, el milario, milario, que en Bretaña marca el atrio, la piedra vertical que separa el dominio sagrado y el profano, el de los vivos y el de los muertos, apoyado en la puerta triunfal de la iglesia rural. La leyenda jacobea fabricada por los monjes de Cluny trata sobre la llegada por mar de la barca de Santiago y el traslado del cuerpo del apóstol desde Padrón hasta un bosque en el interior de la actual Compostela. La tradición oral puede ocultar un traslado de reliquias. Los huesos del patrón que guardaban los obispos en Iria y que pudieron llegar desde el sur, por tierra o por mar, entre el bagaje de los cristianos huidos de Mérida, dejamos Padrón camino de Noya, al norte, que junto al oeste es uno de los puntos en donde están los paraísos de los nórdicos. Atravesando el municipio Concello de Rois nos metemos en la carretera que une Santiago y su antiguo puerto. Llegados a este punto, en diez minutos en coche estamos en la villa, hoy con su canal enterrado por el fango. El caminante empleará una jornada de treinta kilómetros para llegar a Noya desde Padrón. En Noya se conserva un cementerio compañeril con cientos de tumbas alrededor de la iglesia de Santa María Anova.